El ver el hecho de que Nacho no reconoce a su hijo fue también un factor para terminar la relación. Mira Carla, a mí se te cuesta demasiado porque a mí me pueden cuestionar todo en la vida. Menor y excelente, madre que son. Pues así es amigos, como pudieron escuchar, pues ya filtraron la primera parte de la entrevista en Casa Contra el Mundo con Daniela Navarro. Si así es, ya están pues esperando muchos de los seguidores de Nachila. Pues esta entrevista la compartió Meli de Spoiler de la Casa de los Famosos. Y pues la verdad es que hubo muchos comentarios, hubo comentarios divididos. Por un lado, pues ella estuvo diciendo pues la razón por la que cortó con Nacho Casano. Pero muchos seguidores pues precisamente atacan todo eso diciendo que pues ella ya sabía cómo era él, las actitudes que tenía para con las mujeres dentro de la Casa de los Famosos. Y aún así se aventó al ruedo. Muchos dicen que por fama, otros dicen que pues sí fue por amor. Está muy abierto todavía ese tema. Lo que sí es que por un lado, como se filtró pues así como grabado en la tele, aunado a que esta Daniela tiene el acento, no se entendió muy bien mucho de lo que estuvo pues platicando. Muchos de los comentarios precisamente fue pues sobre el acento, ¿no? Ya ven que a Madison también le critican que tiene un acento así como, pues como pocho, ¿no? O sea, aquí en México se le dice así pocho. O sea que pues hablan inglés y quieren hablar español. Pero pues al principio a Madison le atacaban mucho eso. Ahorita no, ahorita está perfecta. O sea, ya lo trabaja bien. Y pues para Daniela precisamente le recomiendan pues lo mismo, ¿no? Y pues mucha gente también dijo que la deben de dejar en paz. La definen mucho en redes sociales. Y pues todo esto finalmente de que pues deben de entrevistar ahora a Nacho. Es lo que les digo. Que, o sea, que precisamente necesitamos las dos partes. ¿Por qué ha estado muy raro todo esto? Porque por un lado tenemos las declaraciones de Daniela, ¿no? Tenemos declaraciones de Daniela que pues precisamente nos dice que no, que ya se acabó todo esto con este Nacho. Voltas con Nacho y él está hablando de sus proyectos, de sus películas, de sus comerciales, de sus obras de teatro. La verdad es que pues nosotros nos quedamos sorprendidos. O sea, porque pues finalmente todo esto no está funcionando. O sea, no está a la par. Tendrán que estar los dos hablando de lo mismo. Pero parece teléfono descompuesto. Por un lado Daniela diciendo que pues no fue un buen hombre, no fue buena pareja, le engañó, no le dijo la verdad, no le habló de frente. Y voltas con Nacho y pues no sabemos su versión, su opinión. Porque pues simplemente no sabemos qué es lo que está pues diciendo Nacho. No ha dicho nada. A nosotros nos gustaría también una entrevista en casa con Telemundo con Nacho. O sea, para saber ya las dos verdades y pues ya poder opinar. Porque pues hasta ahorita solo sabemos la opinión de ella. Pero pues no sabemos si sea cierto. No sabemos si sea falso. Está complicada la situación de Nachila. Entonces me pueden dejar saber en los comentarios si ya esperaban esta entrevista. ¿Qué opinan? ¿Quién tiene la razón? ¿Si será Nacho? ¿Si será Daniela? ¿Si será Daniela? Pero pues es algo que ya se veía venir desde el principio. Así que pues gracias por ver mi video. Yo soy Rob, este es Madison TV. Nos vemos al rato con más información. Que se puso bien picoso el asunto con toda esta entrevista que le hicieron de la revista People en Español. A esta Madison Henderson. Así que pues gracias por ver mi video. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye.